Bueno, hola a todos. Soy Skrys7 con un nuevo video. Que es, como ven en la pantalla, una aventura de Pokémon. No es los capítulos, no solo en el explay, sino que es una aventura. Bueno, en esta aventura les enseñaré cuáles Pokémones tengo yo. Bueno, hay que comenzar. Iré con la bicicleta para ir más rápido. Entraré al centro de Pokémon. Ahora hay que ver qué Pokémon tengo. Hay que entrar a la PC de Bill. Voy a ver Pokémon. Y estos son los Pokémon que tengo. Bueno, en la caja 1 tenemos a Monkey. Y la 2, Rattata, Cadabra, Nignetiles, Diglett, Remake, Nidorino, Raidon, Yodon, Fearow, Grousey, Nidoran, Nidu, Golbat, Gatly, Abra, Vaporium. Que es la evolución de Eevee con la Piedra Agua. Otro Rattata, un Gravelin, un Starmic, Snorlax, Onix, Zubat, Spiro, un Farfetch, un Voltor, un Nidoking, Venonat y un Pidgey. Bueno, en la caja 2 tenemos un Poliwax, un Golding, un Rapidash, un Doctrion, un Hitmodee, un Lapera, un Tentacle, un Ditor, Slowpoke, Nidoran, Executor. Que es la evolución de Executor, con la Piedra Hierba. Sunlash, Tentacle, Electron, Tangela, otro Rattata, un Bulpix, un Grainer, un Nidoking, un Venomote, un Nidoran, un Nidorin, Mook, un Raticate, un Tentacle, un Beedrill, un Pidgeot. La tercera, Slowbro, Seal, un Caputo, que es, por cierto, es... Bueno, en la caja 3, un Goldbat, un Doughbun, un Magneton, un Persean, un Cubone, un Magnemite, un Mashup, un Hunter, un Parasite, un Victor B, Un Sequel, un Pikachu, un Gyarados, un Aerodactyl, que es, por cierto, es un Fusil, igual que el que estaba atrás. Un Piggy, un Himno, un Raichu, un Marowat, un Nidoran, un Balesprout, un Butterfree, un Kingler, un Wobbuffet, un Wigglypuff, un Venomote, un Kangashank, un Slowpoke, un Tentacle, un Dodrion, un Wisin. Y, por último, un Caterpillar. Bueno, ya los vieron. Ahora veamos mis Pokémon principales. Como principal, tenemos a Mewtwo, segundo Zapdos, un Moltres, un Articuno, Michalizard y un Poliwatt. Como ven, tengo los tres legendarios, un Mewtwo, mi Pokémon principal y un Poliwatt, que es la tercera. Bueno, hoy ya les enseñé mis Pokémon, que los verán próximamente en juego. Y eso ha sido todo. Eso ha sido todo. Bueno, espero que les haya gustado. Suscríbanse, denle like y compartanlo. Eso ha sido todo. No. Gracias.